Salvador, no le quema ninguna duda de que preguntamos también en Andalucía. El problema está en que, desde nuestro punto de vista, esta es una actuación fundamental para nuestra tierra, para Andalucía. Esta es una actuación que compromete a ambas Administraciones. De hecho, hay un convenio firmado, un protocolo firmado por las dos Administraciones de 2009, que no ha sido denunciado. Yo pregunté por qué documentación había y me encontré con una respuesta que no citaba el protocolo. Luego, indagando uno, se encuentra con que sí que existe este protocolo y nunca ha sido denunciado. Y, por lo tanto, el Ministerio está comprometido también con esa línea. A nosotros lo que nos gustaría es que los rifirrafes entre las distintas Administraciones se dejaran de una vez de lado y empezaran a pensarse en los andaluces y en las andaluzas. Porque, de ser así, probablemente se conseguirían, por ejemplo, fuentes financieras de la Unión Europea, ya que ese tramo está recogido en la red trans-europea de transportes. A nosotros, honestamente, no nos parece normal y estoy convencido que al Ministerio tampoco le puede parecer normal porque a ningún responsable de fomento desde la época de los romanos le ha parecido normal ir desde Sevilla a Granada pasando por Córdoba. De hecho, cualquiera que se acerque a un mapa entiende que no es razonable pasar de Granada a Sevilla o a Huelva pasando por Córdoba. Es decir, haciendo 120 kilómetros al norte. Esto no es razonable. No es el camino más corto ni de lejos. Y, por lo tanto, el que se apueste por el bypass, lógicamente, significará que para conseguir hacer ese recorrido entre Sevilla y Málaga en los mismos tiempos en los que se podría hacer por una línea más directa, supondrá tener que hacer menos paradas y, por supuesto, dejar de lado poblaciones tan importantes como las de Osuna, Pedrera, etcétera, que están ahora mismo conectadas por la red convencional pero que, progresivamente, nos tememos que irán perdiendo servicio en demérito o en beneficio, perdón, de ese Sevilla-Málaga vía bypass que hace 70 kilómetros más de lo que es razonable. Nosotros pensamos, honestamente, que igual que en su momento se apostó por la 92, lo hizo la Junta de Andalucía, como una conexión troncal para Andalucía, el ministerio ahora debe colaborar y a eso se abocaba ese protocolo de colaboración que está vigente, insisto, y me gustaría que me dijera si lo van a denunciar o no, me gustaría que el ministerio colaborara con la Junta de Andalucía para que esa red troncal se pusiera en marcha cuanto antes, porque, de lo contrario, el ferrocarril va a tener una desventaja competitiva muy seria en Andalucía respecto a otros tramos del corredor mediterráneo, por un lado, y, por supuesto, respecto a la carretera. Esto es así y cualquiera que haga cuentas de kilómetros lo puede entender. Estoy seguro de que ustedes también lo saben. A mí me parece que esto es fruto de esta lógica radial que tiene muy poco sentido para la cohesión territorial de nuestro país en general, pero de Andalucía en particular. Solo le doy un par de ejemplos que son extremadamente llamativos. Entre Cádiz y Málaga, que hay una distancia en torno a 250, 240 y tantos kilómetros, en ferrocarril se tarda del orden del doble de lo que se tarda desde Málaga a Madrid, que tiene una distancia del doble de distancia. Y hay tres frecuencias al día, mientras que entre Málaga y Madrid hay 16. Como comprenderá cualquier tejido productivo que pudiera florecer entre Málaga y Cádiz, se ve gravemente perjudicado por esa red extremadamente radial. Pero es que hay casos aún peores. El caso entre Córdoba y Jaén es todavía más llamativo. Un trayecto de 100 kilómetros que se recorre solo cuatro veces al día, que se recorre a 60 kilómetros por hora y que tarda prácticamente lo mismo, el cordobés que se monta en Córdoba para ir a Jaén, que lo que tarda en ir a Madrid. Y además puede ir 33 veces, en 33 frecuencias a Madrid. Yo creo que se trata de que, bueno, cuando menos no se boicotee el sistema ferroviario andaluz y se apueste por no tirar a la basura esos 280 millones que en su momento costó esa explanación, que se estudie la posibilidad de poner las vías en esos 77 kilómetros que ya están explanados, que solamente hace falta poner las vías, conectándolos a la red convencional actualmente existente y que llega hasta Marchena. Esto tendría un coste probablemente superior al del Bypass, pero tendría beneficios considerablemente superiores en el medio-largo plazo. Sobre todo, primero, no encontraría la hostilidad de los vecinos y vecinas de Almodóbal del Río, que quieren un cercanías, no quieren un Bypass. Segundo, tendría la posibilidad de conseguir presupuestos europeos, como ya le indicaba. En tercer lugar, no dejaría un vacío ferroviario potencial en el medio plazo, en esa zona de Osuna, Estepa, etcétera, que tiene cerca de 200.000 habitantes. Y, en último lugar, mejoraría la competitividad del ferrocarril frente a la carretera, que es, por otro lado, un compromiso de este Gobierno con la Unión Europea desde que se firmó el libro blanco de transportes. Así que yo le pediría, encarecidamente, que al menos estudien la posibilidad de colaborar con la Junta de Andalucía, de instar a la Junta de Andalucía, de recurrir a fondos europeos, para recuperar ese tramo entre Antequera y Marchena y evaluar la posibilidad de conectarlo con la red convencional que llega luego hasta Sevilla, para que tengamos un tramo del corredor mediterráneo decente, más o menos rectilíneo en Andalucía, y no ese zigzag de 130 kilómetros al norte, que, lógicamente, no es precisamente lo óptimo para este recorrido. Muchas gracias.